Seguimos transitando la ciudad de Villa Mercedes y en este momento nos encontramos en la salita del CAPS Doctor Tallaferro de Barrio El Criollo. Estamos con la licenciada María Virginia Perino, que le decimos muy buenos días y feliz cumpleaños. Licenciada, esta salita, cuénteme por favor. Hola, muy buenos días. Sí, cumple hoy, en aquel momento abrió sus puertas al Centro de Salud el 30 de agosto de 1966. Entonces quisimos hacer un agradecimiento al Centro de Salud a través de una pequeña torta y un feliz cumpleaños al Centro de Salud, que hoy cumple 56 años. Bueno, ¿qué familias vienen a este barrio, al barrio Criollo, o sea, a esta salita Doctor Tallaferro de distintos lugares? Viene, cada Centro de Salud maneja una población que va en el radio que corresponde al Centro de Salud. Bueno, en casos especiales a veces, bueno, se atiende a personas de otros lugares, pero siempre se trata de mantener un margen por la gran población que tiene y corresponde al Centro de Salud. Casi 5.000 personas ocupa el Centro de Salud. ¿Por mes, más o menos? La población total. Perfecto. ¿Y cuáles son, ya que a qué parte orientado va la salita que corresponde a lo que es la salita Tallaferro del barrio Criollo? Bueno, los Centros de Salud son centros de atención primaria, donde acá se hacen control sano, vacunación, controles de embarazo, nutrición, trabajador social, odontología, todo a nivel primario. En caso de que haya alguna patología o alguna descompensación en el Centro de Salud, se deriva al segundo nivel, pero de alta complejidad sería. Por el momento, o sea, no por el momento, sino que el Centro de Salud maneja todo lo que es bajo riesgo. Perfecto. Por ejemplo, hace 56 años que está cumpliendo esta labor increíble aquí en este querido barrio Criollo, y con una capacidad aproximadamente de 5.000 personas. Por ejemplo, ¿la cantidad de niños de la escuela atiende, son demasiadas? Sí, niños, sí. Niños, familias, familias que hace años que son atendidos de familia, desde nietos, abuelos, bisabuelos, que han sido atendidos en este centro de salud. Este centro de salud fue donado, bueno, y sus puertas fueron abiertas en 1966, donde a partir de ahí fue atención, al principio, bueno, con médicos, enfermeros, lo básico, y bueno, a medida que fueron, pasando los años, se fueron adquiriendo otras profesiones, que bueno, como dije, psicología también, es bastante completo para poder apoyar y que la gente de bajos recursos puedan asistir a todas las necesidades que tengan. ¿Cuál es el personal que tiene licencia de la salita? Sí, el centro de salud tiene administrativas, tiene farmacia, tiene enfermería, nutrición, odontología, dos médicos, agente sanitario, obstetricia, y psicología, no sé si la nombré en algún momento, y psicología. Esas son todas las profesiones, y trabajadora social, es muy importante también, para toda la población. Claro, licenciada, nosotros le agradecemos esta nota de forma en vivo, y que sigan pasando un feliz cumpleaños, y por muy muchos años más. Muchas gracias, y para toda la población, el centro de salud es de mucha importancia, así que bueno, le queríamos hacer un homenaje. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias.